Hola a todos, estoy encantada de compartir este ratito con vosotros y hablar de un tema tan importante para los que nos dedicamos al sector como es la evolución del sector audiovisual, hacia dónde vamos. Como bien ha dicho Javier, yo ahora trabajo en un nuevo medio de comunicación, soy periodista, pero la mayor parte de mi trayectoria la he desarrollado en televisión, en un medio convencional. Hace un tiempo me cambié al adictivo mundo de Internet y mi horizonte se ha abierto completamente porque me he alejado de esos discursos tan catastrofistas para ver que en un momento de crisis, como estamos viviendo, un momento de grandes cambios, hay oportunidades, las hay. Simplemente hay que analizar el panorama, ser consciente de las herramientas con las que contamos y bueno, aprovechar para sacar el mayor partido posible. Yo quiero comenzar poniendo un vídeo que quiero que veáis vosotros. ¿Qué tal estáis? ¡Sí! ¿Nos oyes? ¿Nos oyes? A ver. ¿Qué tal estáis? ¡Sí! Las manos arriba. ¡Sí! ¿Qué tal estamos? ¡Sí! Tengo una piña debajo del mar. ¡Sí! ¡Sí! Que vuelva a dar y se nos puede volar! ¡Sí! 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 Es el mejor amigo que pueda tener! ¡Sí! ¡Sí! Cual que los peces explotan en el mar. ¡Sí! 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 ¡Me voy! ¿Benequiza a Dios? ¡Sí! 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 ¿Qué tal estáis? ¡Sí! 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 Uno de vosotros no ha visto este vídeo! Todos habéis visto este vídeo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha dado la vuelta a la red, ha llegado a nuestros hogares, se ha metido en nuestros salones por la televisión. Y para mí este es un ejemplo de cómo está evolucionando el sector. ¿Por qué? Porque es un vídeo que lo ha realizado un usuario, un consumidor habitual de medios de comunicación con su teléfono móvil. Y no con un teléfono móvil demasiado caro porque vemos que la calidad del vídeo no es muy buena. Y luego además es un vídeo que ha traspasado las fronteras de internet y ha llegado hasta nuestra casa a través de la televisión. Por lo tanto, estamos ante un cambio de escenario. Tenemos unos consumidores que a su vez son productores de contenidos, esos prosumes de los que tanto estamos escuchando hablar últimamente. Los medios de producción de contenidos audiovisuales también han cambiado, ya no son exclusividad de los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Gracias a las tablets, a los teléfonos móviles, a las cámaras digitales, cualquiera, cualquiera de nosotros puede hacer un producto audiovisual. Tenemos contenidos transmedia, son formatos multiplataforma que se desenvuelven perfectamente en internet, en televisión, van fluyendo. Y también tenemos la importancia del mensaje, esa creatividad también que hemos visto en los vídeos anteriores. Crear contenidos que lleguen. En una era en la que parece que todo está inventado, que tenemos muchos estímulos, es difícil encontrar cosas que nos llenen, contenidos que nos emocionen y ese es un reto al que nos tenemos que ir enfrentando. Ahora mismo están los medios convencionales, los nuevos medios. Es una lucha, es una convivencia, están coexistiendo. La evolución natural de la comunicación y del sector es ir hasta la convergencia. Pero de momento estamos en un momento un poco complicado, como estamos viendo. Tenemos la televisión, que ahora mismo no es competente, no ofrece contenidos con demasiada calidad, no hay dinero para producir, hay miedo y bueno, pues está un poco vacío. Por otro lado tenemos internet que está desarrollándose muchísimo y todos los dispositivos móviles y están haciendo que nuevos formatos, nuevos contenidos vayan apareciendo exclusivamente para estos dispositivos. Hay un informe, el informe Televidente 2.0, no sé si vosotros lo conocéis, que en la sexta oleada del 2012 da unos datos que son bastante reveladores y es que el consumo de todo tipo de dispositivos móviles con tendencia a la movilidad va aumentando, mientras que los que son más estáticos, como un PC sobre mesa, una televisión, se quedan con un consumo más o menos igual. Lo que nos da una idea de hacia dónde tenemos que dirigirnos. Esto ha creado un nuevo perfil de consumidor, un consumidor más activo. Estamos todo el día recibiendo estímulos, información, cada vez sabemos más lo que queremos. Las personas no se sientan en su casa a consumir televisión o a leer lo primero que les llega. Tienen muchas opciones y hacen uso de ella. Así vemos cómo cada contenido está perfectamente delimitado. Vemos que por ejemplo en la TDT se utiliza para consumir los programas en directo. La televisión de pago hace un consumo más exclusivo, por ejemplo, de los deportes, los documentales, las series, películas. En internet sobre todo se hacen descargas, cada vez son menos, se prefiere ver los contenidos online, pero las hay y el streaming. Se hace un consumo más a la carta, al gusto de los nuevos consumidores y yo creo que esta es la línea hacia dónde estamos yendo y es hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y por último tenemos las webs de los canales de televisión que principalmente se utilizan para recuperar esa serie que no pudimos ver por la noche y la decimos ver al día siguiente. Este informe también da un dato muy importante y es que el 51% de las personas que han participado en este estudio, mientras consume televisión, está en su casa con un ordenador portátil, con un smartphone, con el iPhone, con la tablet. Lo que quiere decir que tenemos una gran dependencia a la tecnología, al menos yo tengo que reconocer que la tengo y también que necesitamos muchos contenidos y es ahí donde se va aprovechando poco a poco. Por ejemplo, vemos como los programas de televisión cada vez utilizan más un hashtag para que las personas aprovecharan ese 51% que está enganchado a su teléfono móvil, pues participe mientras están viendo el programa. Yo, por mi parte, a mí me gustan estas cosas y suelo participar habitualmente, si hay un debate o hay alguna cosa polémica, me lo paso muy bien. Es una buena idea porque además crea comunidad y crea seguidores más fieles. Así vemos que tenemos contenidos transmedia, que estoy, que pone aquí, formatos multiplataforma que ya no se van ideando solo para un programa para televisión, sino que tiene una vida también fuera en internet o un vídeo para internet, sino que van fluyendo, como comentaba antes. En esta línea, los contenidos que se vayan creando de aquí en un futuro siempre tienen que tener esta visión, ¿verdad? Siempre tienen que seguir una estrategia de 360 grados, mirar a todos los lados. Y en este sentido, tenemos un ejemplo, que yo leí una investigación que han publicado en la revista Comunicación y Ciencia, que va acerca de esta serie infantil, yo no sé si alguno la conocéis, es de Clan TV y es bastante original porque es de los creadores de Pocoyo y la han desarrollado en colaboración con Radio Televisión Española y con diferentes productoras. Y no ha nacido con la vocación de ser una serie y luego han puesto una página en Facebook o en Twitter, no. Ha nacido con la vocación de ser un formato, una marca multiplataforma y en sí misma está en diferentes canales. Así tiene el canal de YouTube muy poblado de vídeos, puedes jugar, puedes descargarte los capítulos de la serie, cuentos, tiene mucha actividad en redes sociales, por lo que es una serie del futuro, es una serie en la que se ha tenido en cuenta las tendencias actuales. Y estas tendencias actuales, por supuesto, los primeros que las adoptan son los publicistas, las agencias de publicidad que llevan invirtiendo en medios digitales, llevan analizando ya el sector bastante tiempo y haciendo contenidos que tienen esta vocación transmedia que están basados en estrategias de 360 grados. Esta es una campaña que me gustaría que vierais, seguramente tiene un par de añitos, así que alguno ya la habrá podido ver. A ver. Bueno, y como en los libros estos de Elige tu propia aventura de cuando éramos pequeños, podemos decidir qué hacemos. Yo voy a decir, voy a disparar al oso. Y a ver, me voy un poquito para atrás y disparo. Bueno, es una campaña completamente interactiva. Él sale de la pantalla, coge el tipex, borra y nos dice que escribamos algo y que le ayudemos. Pues vamos a ayudarle, que además si tardamos nos echa la bronca. A ver. Vamos a decir, dance. Bueno, las opciones son muchas, podemos hacer lo que queramos y podemos disponer diferentes cosas. Vamos a pararlo. Volvemos. Bueno, pues hemos visto que es una campaña publicitaria, es un vídeo viral, de estos que todo el mundo quiere tener ahora vídeos virales, aunque los vídeos en sí mismos no son virales, es la audiencia la que los hace, ¿verdad? Y bueno, pues el principal éxito de esta campaña es que consigue conectar con el público, consigue conectar con la audiencia, que es lo que nos interesa cuando generamos un producto audiovisual. Esta conexión es mucho más sencilla de realizar en los medios, en los nuevos medios. ¿Por qué? ¿Por qué no ponen tantas trabas? Hemos visto el ejemplo de este vídeo en YouTube. YouTube es una plataforma que ha servido de base para los demás medios que han ido surgiendo en esta era post-YouTube, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú puedes producir un vídeo con tu teléfono móvil, lo puedes subir a internet, la gente lo ve, le gusta, es muy sencillo de utilizar, no pone trabas, ¿verdad? Y otra ventaja también de estos nuevos medios es que los costes son mucho más pequeños, ¿no? La manera de producir también ha cambiado gracias a la tecnología. Lo que en televisión hacían 10 personas, en un medio online lo hacen dos, por no decir uno, muchas veces, ¿verdad? También depende del presupuesto, la calidad, etcétera. Pero lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, a nivel periodístico, a nivel de comunicación, si uno quiere emitir un programa en directo, quiere hacer un streaming o quiere hacer un reportaje, simplemente con habilidad, conocimiento, puedes tener una cámara digital, con un, bueno, que sea buena, un ordenador, si tienes más dinero un Mac, si no un PC, bueno, pues tú puedes realizar un reportaje, puedes también ponerlo en el blog, puedes tuitearlo y, bueno, puedes hacer hasta una marca de tibismo si hace falta, ¿no? ¿Qué significa esto también? Que los perfiles profesionales han cambiado. Antes estaban, veíamos personas más especializadas en un campo y ahora, pues ese campo se ha ampliado y en un momento de crisis como es este en el que el trabajo, sobrar no sobra, pues es necesario estar lo más preparado posible. En este sentido, bueno, pues también tiene su parte negativa porque todo apunta a una precarización del sector, cuanto más sepas hacer por el mismo dinero, pero bueno, hay que ser positivos porque, en mi opinión, uno de los grandes retos que se van a encontrar las empresas en los próximos años, pero no en los próximos 10 años, sino en los próximos 2 años, va a ser encontrar a estos profesionales capaces de desenvolverse con soltura y con habilidad en los medios digitales. Hablábamos del tema de los gastos, de los costes, también de la financiación. La financiación ha cambiado. Ya los productos audiovisuales no se financian de la misma manera. Por ejemplo, el cine que estábamos viendo antes, esa superproducción que hemos visto estadounidense, bueno, la mayor parte de los proyectos, desgraciadamente, no cuentan con tanto capital y por eso las personas están buscando nuevas vías para que sus proyectos puedan difundirse, puedan ver la luz, ¿no? Y ahora vamos a ver un ejemplo de un proyecto de estos. Deberíamos hacer baratometrajes 2. ¿Ya me estás liando otra vez? Como siempre, tío. La gente siempre se queda con ganas de saber más. La manera de consumir cine de los espectadores ha cambiado. Ya, sí. Lo interesante es que es una radiografía del cine desde la verdad. Hablaríamos otra vez de las nuevas tecnologías, programas de distribución, los métodos de financiación, crowdfunding, etc. Pero hay que darle una vuelta, tío, que sea un proyecto transmedia. Esa es la clave, con una imagen supercuidada. Y el sonido, ¿quién lo hace? El sonido, déjame pensar. Yo, si queréis, os ayudo. ¡Hala! ¡Qué bueno! Debería tener también un montaje muy currado, como el del baratometraje 1. Pero con más pospomeo, grafismo. Correcto. Y necesitamos un guionista que le dé coherencia a todos los contenidos y que pueda incluso ficcionar fricadas como esta. Guay, Rosa. Y siempre tienes una celamata, ¿eh? Producir. Eso es. ¿Lo hacemos? Venga, rock and roll. Muy útil. La cuenta. Bueno, pues, para Matrajes 2.0 se ha conseguido realizar, se va a estrenar en mayo y es un largometraje que cuenta las peripecias, las aventuras y desventuras de los largometrajes de bajo presupuesto. Los chicos de este largo, en esta presentación, dan ellos mismos las claves de la evolución del sector, hablan de un nuevo consumo de cine, hablan de la tecnología, hablan de los productos transmedia, de la falta de financiación, etc. Y, bueno, pues, este proyecto se ha hecho por crowdfunding, por economía colaborativa y se ha hecho a través de esta página web. Esta es una plataforma en la que se presentan productos audiovisuales, proyectos audiovisuales para conseguir financiación. Es algo muy novedoso, hace unos años no escuchábamos en España nada de crowdfunding, sí que es cierto que para obras audiovisuales en Estados Unidos ya se llevaba tiempo haciendo, pero ahora aquí ha llegado y parece que cada vez es más común, aunque, por ejemplo, en este caso ha tenido éxito, pero bueno, cada vez va siendo más habitual verlo. Y, bueno, esta web está bastante bien. Ya para ir terminando, vamos a hablar de las tendencias que van a marcar el sector de aquí al 2015, vamos, en un par de años. Están extraídas de un informe, Global Entertainment Media Outlook. Y, bueno, pues tenemos a un consumidor más poderoso, esa audiencia activa, ese consumidor que sabe lo que quiere, que es exigente. Y dos de los retos a los que se van a tener que enfrentar las empresas ya es hacer que esos consumidores no se descarguen contenidos ilegales y que paguen por sus contenidos. ¿Y cómo van a poder hacer esto? Bueno, pues ofreciendo contenidos de calidad, ofreciendo experiencia, ofreciendo participación y ofreciendo exclusividad. Algo hay que dar, alguna gratificación habrá que dar al consumidor para que pague, ¿verdad? Bueno, tenemos también un anunciante comprometido. Los anunciantes tienen un contacto, gracias a las redes sociales, por ejemplo, mucho más directo con su público. Por poner un ejemplo, la campaña reciente de Campofrío hizo falta dos días para saber cómo había sentado en la audiencia, ¿verdad? Así se prevé que en los próximos años se vaya aumentando cada vez más la inversión en publicidad en medios digitales. Además, tiene muchas ventajas porque en Internet la audiencia está más segmentada, por lo que es mucho más sencillo llegar a tu público objetivo. Y también tenemos una transformación total del negocio. Las empresas, muchas de ellas son tecnológicas, pero otras están apoyadas en la tecnología o tienen la tecnología y que no la llegan a asimilar, ¿verdad? Pues esto va a desaparecer y ya en los próximos años la tecnología en sí misma va a ser el negocio, va a estar completamente soportando al negocio. Y bueno, pues esto ha sido todo en esta breve exposición. Espero que hayáis podido ver un poquito hacia dónde estamos yendo. Y bueno, yo quería lanzar un mensaje de ánimo en estos momentos de crisis, de mensajes tan negativos y reiterarme lo que he dicho al principio de la exposición, que este cambio va a llegar y se está dando queramos o no. Así que lo mejor es analizar lo que tenemos e intentar sacar el mayor partido posible. Gracias. 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 Gracias.